Bueno, vamos adelante con este corrido Vaya, vaya Pasa volando y el tiempo nadie lo para Se presentan las tragedias y a cualquiera eso nos pasa Desacelere la vida, un consejo pa' mi raza El 25 de marzo del año del 2007 Marco Antonio Valderdópez murió en un accidente También su primo Rodrigo fue un gran dolor pa' su gente Salieron de Culiacán Por carretera el Dorado Y en la curva de la oreja hay que daros volteados Cayeron en un canal y dos primos hay que daros Compa Junior no se agüiten, siempre estaremos contigo Recuerden los días felices Los que justo hemos vivido No queremos verlo triste, ni tus padres, ni tus primos Gracias a mis hermanos Y gracias a mis amigos Y gracias a mis amigos Porque el tiempo que viví Todos me dieron cariño Pueblito de Portaceli Cómo te voy a extrañar Y el Pueblito del Dorado Donde yo me iba a pasear Y también a las Pueblitas De Pueblos y Culiacán Y luego voy a la primicia Nos vemos con los amigos En los cinco años ¡Auncinradicados! Claro grande Taos ¡Vai! S simplest En los cinco años La nueva La economía De la gran Visión